¡Suscríbete! 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 ¿Cómo patina? ¿Quiénes son estos? ¡Focus! ¡Olanteses! ¡Focus, Focus! ¡Sí! ¡Focus! ¡Suscríbete! ¡Vamos a esto! ¡Este juguete! ¡Eso es رapado! ¡Se queda para ahí! ¡Cualidad! La bola... ¡Que bonito sale! ¡Que bonito sale! ¡Se queda para ahí! ¡Sí! Pero también, a mi nunca me sale así, pierde a mi el corrido y como sale, el cambio da sale fácil, a ver, este es la mesa buena, cambio por banda, escurridor, 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 no olvides saber la bola, y aquí está ahora, un menor, bueno, un menor, pues ya está, vamos la directa, bueno, bueno, te estoy preguntando, no va a entrar sed, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo te subo algo, hay que ver, es una cálcula, hielo, 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 cualquier cosa que digas, puede ser, fijas tu contra, como la Mónica Lewinsky, que ya ha testificado contra de huevo, Dios Mr. Verónica Lewinsky, caer el cálculo, y es una cálcula que nos va a dar cuenta, es una cálcula que nos va a dar cuenta, la cálcula que nos va a dar cuenta, las cálculas, más lejos, Gracias. 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 ¿Qué es esto? ¿Va a ver esto? No, no. Va, ¿por la vi? Ya está. Ya está el marcha de eso. Sí, sí. Prende y carita de todo el mundo. A ver, vamos a bajar un pelín. A hablar de cuadros en el club, vale. La jefe preguntó una vez, dice oye, ¿por qué no me enseñas a puertos? Lo chulo es la pregunta, que le enseña a jugar a cortos, que pregunta más ridícula, no le respondí nada. Bueno, juegas a libre, da al fin la serie, aparte de la serie vas aprendiendo a caramolear, hacer caramolica, por aquí y por allá. Pero lógicamente como la libre, aparte de los triángulos no hay zonas delimitadas. Pues a veces eso es malo, y ya estamos en el tema. A veces es malo porque, a veces tienes las bolas aquí en medio, y yo estoy seguro que a veces no sabes qué hacer. Si sabes que tienes que ir para la cabaña, ¿no? Por supuesto, coges dominante. Pero aparte de saber la dominante y tal, a veces no sabes qué camino seguir. Y eso es producto de que no juegas al cuadro. Porque si yo estoy jugando a libre, cuando yo tengo las bolas, cuando no las tengo en seis, que están por aquí en medio, yo juego en términos de cuadro, o sea, en términos de cabaña. Porque si no fuera así, estaría jugando a libre, pero muy libre, demasiado libre. Es decir, sin saber qué camino coger. Pues a veces hay gente que hace setenta, ochenta carambolas a libre, sin coger la serie. Pues porque está jugando mal. O sea, cuando uno empieza a jugar a villar, empieza a jugar a carambolas, que se llama libre. Pero el siguiente paso es jugar al cuadro. El jugar al cuadro es... Ese siguiente paso es obligado, es arrao. ¿Por qué? Porque es la modalidad base del villar. Entonces... Bien. Sabes jugar a la americana, sabes dar la vuelta a la mesa, sabes pasar los rincones, te puedes dar a jugar al cuadro y te pierdes. ¿Verdad? Sí. No sabes si la que vas a hacer es la buena o es la mala. Bueno, hay una manera de saberlo. Si cuando hagas la que tú crees, luego no se te queda algo bueno, es que es mala. Pero aún y con todo, aún te quedas tú diciendo... Sí, pero no sé realmente... Bueno. Ya has visto antes, que ya al principio yo hacía al cuadro casi más que a libre. A los dos años, a libre ya hago el 12 y al cuadro ya me meto en el 7, me atacaba en el 75. Y ha visto que te he dicho que no recuerdo cómo fueron esas 75, ¿no? Pues posiblemente jugando bien, evidentemente yo sabría que cuando están en entra, tengo que hacer esto para llamarla. Exacto. Exacto, pues esos, esos. Pero, lógicamente, no llevaba unos caminos como los que llevo hoy día. Pero bueno, lo suficiente para hacer 75. Y cuando uno hace 75 al cuadro, ya hay que decir que ya sabe por dónde va, se supone. De todas formas, hay una cosa que sí que es básica en el cuadro. Si tú estás jugando libre, y si te meten en el rincón, estás en entra. Tú sabes que puedes hacer una, y a la siguiente tienes que sacarla. Es posible que tú hagas la siguiente, que haga la primera, y puede que a la siguiente, solamente dejándote caer, pues puedas salir del ángulo. Según qué zona está, ahora no sé que estés aquí. Eso también es posible conseguir un cuadro si estás por aquí, a ti te dicen entran, pues tú puedes hacer una, y sabes que a la siguiente, pues haciendo así, pues la vas a sacar. Pero eso no es la base del cuadro, la base del cuadro es cuando te digan entran, cuando hagas una, la jugada de dentro debe de ser llamada. Claro que puedes sacarla, evidentemente, hacer así y la hoja sale. Pero no vuelve, porque no tenía punto de apoyo. Al cuadro, cuando te digan dentro, tiene que quedarse llamada. Es decir, que salga pero vuelva. Punto de apoyo, si lo hablo muchas veces. Pero claro, para que se quede esa llamada de punto de apoyo, ¿cuál es la clave? La jugada del entran, jugarla bien. En ese sentido, ya hay que pensar más que a libre, evidentemente. Ya hay que pensar más que a libre. Porque a libre tiene las golas aquí, y aunque no es intraamericana puesta, pero más o menos es serie. Pues bueno, sigue jugando así, sigue jugando así. Y puedes ir acercando, la verdad. Tu fin es acercar a la banda, pero al cuadro no puedes hacer eso. Al cuadro hay que pensar de distintas formas. Al cuadro hay que pensar de tener llamada. Y hay miles de ejemplos. Salvo que se quede en una posición muy difícil, muy difícil. Generalmente, cuando la bola está en el entran, siempre te puedes dejar salida con llamada. Si la salida tiene que ser haciéndola salir solamente la bola contraria, no es bueno porque al no volver se van a quedar esparramadas. La clave está en la jugada de entran, dejarse llamada. Y hay miles de ejemplos que los puedes poner tú mismo si quieres. Realmente, el cuadro no es la línea. Y me remito a un vídeo que tienes tú. A ver, ¿qué es el cuadro? O la línea, pero qué línea ni qué leches. No empecemos por ahí. El cuadro no es la línea. El cuadro es la línea, puede que para jugadores de primerísima categoría. Pero cuando uno puede hacer al cuadro, entre esos cuatro ruidos que ya está bien, el cuadro no es la línea. El cuadro es el cuadro. Que si se juega bien, uno irá a las zonas de línea. Pero eso, eso ya vendría más adelante. El cuadro es el juego de cuadro. Las reglas dicen que puedes hacer una y luego hay que sacarla. Hay que llamarla. No hay que sacarla. Hay que llamarla. Porque si la sacas, entran. Yo hago una. Le dejo esto por dentro. Pues habrá que sacarla. Se abren. Si yo me hubiese dejado. Entran. Esto. Yo la puedo llamar a la blanca. Sale. Pero vuelve. A la segunda hay que traerla. No sacarla. Entonces. Lógicamente habrás jugado al cuadro. Tienes muchas preguntas de jugadas que no sabes qué hacer. Puede que aquí en el centro. Puede que en los rincones. Evidentemente los rincones son la zona peor del mundo. En los rincones es donde hay que dejar sobre todo llamada. No importa que sea llamada larga. Y te darás cuenta como el juego de cuadro. La clave del juego de cuadro es la jugada de entra. Más vale la pena que yo en esta jugada la piense muy bien. Para dejarme la llamada perfecta. Y esta es la que ya no hay que pensar. Esta no hay que pensar nada. Porque ya me la dejó perfecta en una jugada anterior que es la que había que pensar. Hay miles de ejemplos. De jugadores. Que están jugando al cuadro. Entran. Acaban de jugar. Las bolas se han juntado y se ha quedado este entra. Y rápidamente como está hecha. Y no tiene que sacarla. Pues no piensa. No está obligado. Como tiene que sacarla hace una vez. Entonces ahora es cuando se para el jugador. Porque la han dicho dentro. Entonces al tío se pone en guardia. Dentro. Pues tengo que sacarla. Habrá que pensarla. Se para. Ya para el juego. Datiza. Entonces después de datiza se pone a pensar. Se pone a pensar. No son al revés. Aquí no tienes que pensar nada. Porque no pensamos la anterior. Que está más fácil. Es lo que he dicho antes. Como está fácil y no hay que sacarla. Ahora. Si fuera el 47-3. Jugaríamos dos sin pensar. Y la última es la que nos pararíamos. O sea. La que hay que sacarla. Vamos a pensar esta. Entonces si yo esta me la dejo. Perfecta. Ahora no hay que pensar nada. Está puesta. Y ahora es cuando para la artiza. Porque ahora es cuando van a volver. Entra. Y hay que pensar la jugada. Hay que pensar la jugada. Entra. ¿Sí? ¿Dónde está la que pensar? Dentro. Ya está. Ahora paro. Pero paro cuando. Cuando acabo de hacer la jugada. Dentro. Que vuelve. Y hay que pensarla. No al revés. No es ahora como. Tengo que hacer así. Dentro. Y ahora me paro. Es al revés. Es todo al revés. Pero claro. Estamos viendo la clave de la jugada de él. Entra. Entonces. Tal podría ser este ejemplo. Hay ejemplos muy, muy, muy buenos al cuadro. Cuando acabo por ejemplo esta jugada. Entra. ¿Eh? Entonces yo. Como puedo hacer una. Bueno. Pues está hecha. Juego a la blanca. Para luego llamar por banda. Correcto. Hago esta. Dentro. Y ahora me paro. Me paro y la pienso. Pues no hay que pensar nada. Si hay que jugar por banda. No vas a jugar de toda la bola. Bien. Claro. Esta hay que pensarla. Porque es por banda. Banda una. La dos hace por bandas. Que venga bien a la roja. Que venga bien. Vale. Ya estoy salvado. Concepto. El cuadro. Es aquella modalidad en la que. Puedes hacer una. A la siguiente hay que hacerla. Volver. Y si puede ser de bola a bola. No por banda. Y si puede ser de bola a bola. Si me faltaba la comilla. Entonces. Hay conceptos muy claros. Si no he jugado la blanca. Pasa bola. Me quedaba por banda. Si yo jugase brinco. Posiblemente me quedaría bola a bola. Míralo bien. Entonces yo juego brinco. La pienso bien. Efectivamente. Esta de bola a bola. Vale. Disparo ya. Jugar de bola a bola. Que dentro sea de bola a bola. Hay millones de ejemplos. Por ejemplo. Entra. Si yo jugase por ejemplo aquí. Si yo jugase por ejemplo. En entra. Esta jugada. Esta jugada clásica. La hemos hecho todos. Cuando hemos empezado. La acercamos a la banda. Para luego llamar por banda. Bien. A pensarla. Porque no está fácil. Que la blanca venga aquí. Y no venga aquí. Para que no se tape. Es lo que nos inquieta. Bien. El entra. Es la que hay que pensar. El cuadro. El cuadro. En el cuadro. Se prospera en base. A estudiar la jugada del entra. Para que la siguiente sea. En vez de hacer salir. Llamada. Y si puede ser de bola a bola. Entonces yo puedo poder hacer por ejemplo esta jugada. Y la siguiente me queda de bola a bola. ¿Eh? De bola a bola ya no hay que pensar nada. Esa. Pero ¿por qué? ¿Por qué empezó la jugada del entra? En este sentido. Pondremos unos cuantos ejemplos. Y salvo jugadas raras que a veces se quedan. A veces que bastante tenemos con intentar coger la dominante o tal. Pero con las boas dominadas. Según los problemas que pongamos a no ser que sean problemas muy graves. Siempre la resultante de la investigación que haemos es que se quede llamada. 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 Porque llamada implica luego paquete. Eso está claro. Si tú llamas y te has dejado la llamada bien hecha, perfecta. La llamada será con reunión paquete. Exacto. Perfecto. Entran. Entran que me digas siempre así. Que no me digas así con entran. Así no puedo preparar la salida. Así tengo que hacer esta primero. Si yo tengo la bola del haz de hudda. Puedo hacer un entran perfecto. Pero eso puede haberse el producto de haberme dejado una llamada perfecta que implique paquete. Y viene del anterior que me habré dejado posiblemente una dejaica caer. Y me la habré dejado perfecta para poder hacer el paquete. O sea. Por ahí va la historia siempre. Si yo tengo este entran. Pues aquí no se trata de estudiar mucho. Esto es un pequeño problemilla a resolver. El que hay que estudiar es el entran fácil. O 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 sea. A mi me dicen entran aquí. Que tengo que hacer aquí. Pues se tira un lujo y a ver si te haces. Es que no hay más. Realmente es que aquí no hay más. En esta jugada de estudio. Es hacer un brinco porque está tapada. Esta jugada es difícil al cuadro y al libre. O sea que. A mi no puede venir ningún día y me oye en esta jugada. Al cuadro que hago. Al cuadro por lo mismo que al libre. Le tira brinco a ver si le pegas. A la 2. Es aquí donde hay que estudiar. Por aquí no hay un problema. Pero la gente no pregunta. No pregunta dónde no hay problema. La gente pregunta dónde hay problema. Pues aquí no hay ningún problema. Aquí están tapadas. Es una realidad. Tú vas a tirar allí. Aquí donde. Si no la estudia bien. Puede dejarte un problema. De difícil solución. Podría dejarte esto. Y a ver cómo sabes ahora. Es que el cuadro es muy difícil. No. Es que el anterior tiene que dejarte. Llamada. Punto. No hay más. Si te dejas esto. No es que el cuadro sea difícil. Es que esa jugada. No la has estudiado bien. No la conoces. No la formo bien. Déjate llamada. Que implica reunión. Y vuelve a empezar. Ese es el cuadro. Y entonces. Cuando ya aprendes. A dejarte buenas llamadas. Y voy a decir salidas. Cuando aprendes a dejarte buenas llamadas. Buenas llamadas. Al cuadro. Luego ya. Cuando puedes ir a una zona u otra. Si tú no sabes dejarte buenas llamadas. Para llegar a paquetes. Para estudiar. Tú no puedes. Pretender. Ir a la zona buena. O a la zona mala. O a las líneas. Que decía el vídeo aquel. Pero que líneas ni que leches. Bien. En ese caso. Está claro. El juego de cuadro. Intentaremos dejarnos cuando digan dentro. O bien llamada. Y que sea de bola a bola. Así posible. Porque aparte de eso. La jugada que he hecho antes. Me estaba hablando yo ahora. Y a veces. Si yo hago esto a libre. Si yo hiciera esto a libre. Para dejarme llamada por banda. Esta llamada por banda. Es igual de fácil. O igual de difícil. Al cuadro que a libre. La jugada es la misma. Llamada por banda es esta que viene aquí. La jugada es la misma. La jugada es la misma. Y en cambio. Si te dejo de bola a bola. La jugada es la misma. De fácil. Al cuadro que a libre. Realmente no hay más. Lo difícil es difícil para todo. Dale. Yo recuerdo en el primer año. Hice una charreta. Al principio. Antes de jugar la tacada. Que dice 299. Me dijiste. Puedo hacer 100 más. Recuerdo. Está en el vídeo. Antes tenía una charreta. De lo que era el cuadro. Pero bueno. Hoy. Os he preguntado a hablar del cuadro. Y quizá a lo mejor. Hemos puesto. Hemos hablado con unos términos. Que a lo mejor entonces. No te diste cuenta. Y ahora sí. O sea. Vamos a partir esa base. Con bolas sencillas o dominadas. Y a veces incluso. Con bolas un poquito cruzadas. También. También aprenderemos. A ver las diferencias que hay. Entre el juego de libre. Y el juego de cuadro. Si tú tuvieras esto a libre. Por ejemplo. Entra. Pues tú por ejemplo. Harías esto. Quizá. Por banda. Y bueno. Claro. No basta con esto. No basta con esto. Porque hay que sacarla. Entonces. Pues igual. Tendríamos que haber jugado. En este caso. Un pequeño grico. Pues aquí. Ya la diferencia. Con la libre. Para que. Podamos tener. Una llamada. Hay. Leves diferencias. Entre el cuadro y el libre. Pero son. Menos de los que la gente cree. Menos de los que la gente cree. Hay más ejemplos. Que a lo mejor. Ahora no se me ocurren. Pero que. Si preguntas. A alguna jugada. Que tengas. Tu dudas. O que. A jugar al cuadro. Aquí. Y tal. Por cual moverlas. Se presentarán jugadas. Muy sencillas. Y algunas. Que serán. Realmente. Complicadas. Con intentar. Hacer lo mejor posible. Pero generalmente. Irán encaminadas. La respuesta. A tener las golas dominadas. Entonces. Habla tú. Ahora. Mira. Cuando quieras. Y que se te oiga. Es lo malo. Es lo malo. Al lado de la voz. Que tienes tú. Me resulta un poco. No. Es el tabaco. Yo. Como sabes. Por la gracia. Estoy haciendo. Un librista. A mano. Pero un librista. Entonces. Tengo que jugar al cuadro. Y es probable que para. Los señores. Que nos juntemos. Tengas más preguntas. Sobre todo. Más interesante. Bueno. Es que. A libre. Realmente. No tienes por qué. Profundizar más. Quiero decir. A libre. Si sabes jugar. Ya. Todos los tipos de golpes. Y. Perdona que te haya interrumpido. Pero no es necesario. Si. Ya sabes jugar. Todos los tipos de golpes. Y. Ya sabes jugar. La serie. Hay algo más. En la libre. No. Es que. Ya. Con prisas. Y en el cuadro. Ahora. Porque. Yo pregunto una cosa. Si después de la libre. Si no existiera el cuadro. ¿Cuál sería el siguiente paso de la libre? Pues igual ninguno. Porque. La modalidad que sigue. Ya es banda. Que no tiene nada que ver con la libre. Porque hay que tocar banda. O las tres bandas. Que es ya la perdición. Pero tenemos la suerte. De que después del libre. Viene el cuadro. Y la. Y aún más suerte. No de que venga el cuadro. Sino de que viene. Tres modalidades de cuadro. Dos. Que son. Para mí. Básicas. Y una. Que para cuatro locos. Que es el 47-1. Que eso es mi comentario. Pero el 47-2. O sea. El cuadro. El juego del cuadro. Que es este. Y cuando ya. Alcanza el nivel superior. Ya viene. El cuadro grande. Que es el 71. Menos mal que existen esas dos modalidades. Si no existen esas dos modalidades. Para mí. El villar. No hubiera avanzado. Entonces. A lo mejor te he interrumpido. Pero. No quiero que se me olvide. Me pasa con la cabeza. Yo lo que veo. Venga. Te escucho. Y yo también te escucho. Las cuadras que no sé qué hacer. Cuando luego no están demasiado cerca. Ve poniéndola. Y ve comentándola. Solo se me ocurre volverla a traer a la posición. No avanzo. No es lo mismo que si. Que si tengo. Una posición en que la. Dive. Dive. Si. No es lo mismo que tengo una posición. En que la otra la tengo detrás. Cuando la tengo aquí. Solo se me ocurre. Por ejemplo. Me encuentro que estoy bien puesta. No se me ocurre traerla. Si. Bien. Aquí si. Ya veo que. Hay una jugada más que avanzar hacia las líneas. Y tal. Entonces bueno. Yo. Suelo empezar a entrenarme. Al cuadro que estoy empezando a jugar ahora. Un poquito. Con bolas aquí. A caballo. A un par de ellas. Empiezo llevándola roja. Y me encuentro normalmente con posiciones. Al cabo de tres o cuatro caras bolas. Así. Así. Digo. Bueno. Eh. Esa posición. Ayer por ejemplo la vimos. Porque está pegada. Así. Se me suele quedar. Entonces digo. Este es. En dentro. Claro. Es un entra. En dentro. En dentro. En dentro. O sea. Has hecho una anterior. Si. Entonces esta ya ha jugado mal la anterior. Pero es que. Para mí sería. Yo creo. Y. Claro. Yo entiendo tu pregunta. Claro. Si es que. Es lo que acabo de decir. Estoy ahí. No. No. Es lo que acabo de decir. Me pones una jugada dentro. Ahí estoy en dentro. Sí. Perdón. No. Perdón. Si tú me pones una posición. En la que te preocupa. Porque está dentro. Es que estamos jugando a guanchete 1. De acuerdo. Me explico. Por eso de rectificar. Claro. Claro. Es que. Si yo tengo esto a guanchete 1. Pues. Ya me las inventaré para poder salir. Porque a lo mejor me la deja al contrario eso. O me lo he dejado yo porque he jugado mal la anterior. Claro. De jugar mal al guanchete 1 es un poco relativo. Porque a lo mejor se me ha quedado esto después de solucionar un problemilla. Entonces. Por mala suerte. Por ser guanchete 1. Grandes jugadores han hecho partidas horribles. ¿Por qué? Porque ni Dios tiene un dominio del guanchete 1. Claro. Que la pregunta. No debe ser esa. La pregunta debe ser. ¿Qué tengo que hacer cuando están en entran? No en dentro. Está bien. Es que si no es 47-1. Y te entiendo tu pregunta. ¿Eso qué implica? Que la jugada del entran. La ha jugado sin pensar. Normalmente con miedo a idear más que otra. Con miedo. Le entiendo. Entonces la jugada del entran la hace lo más pequeñica posible. Claro. Y a lo mejor en dentro te encuentras agobiado. Es que hay veces. Es que hay veces. Y repito. Perdona que me interrumpa. Perdona. Está bien. Está bien. Hay veces. Definición del juego del cuadro. Es aquella modalidad en la que. Puedes hacer una. Puedes hacer una. Y yo recomiendo que la jugada de dentro sea llamada. Y si por eso llevo la bola. Pero puedes hacer una. Hay veces que están juntas en entran. Y que si yo hiciera una. No me dejaría nada. A lo mejor conviene. Conviene llamarla ya. Lo cual sería que. Estaríamos jugando esto en dentro. 47-1. Pero no 47-1. Realmente. O sea. No estaríamos jugando. Viene la bola dentro. No. Es que. Si yo hiciera una jugada de entran. Se me quedaría muy mal. Por lo tanto. No es obligado a tener que hacer una. Como aún lo dicen. El cuadro hay que hacer una. No. Puedes hacer una. Y a veces no conviene hacer ninguna. A veces conviene sacarlas a la primera. Es entonces cuando estamos jugando al cuadro. Porque si yo jugase al cuadro seguro. Que me dice las reglas. De la modalidad. Puedes hacer una. Pues la hago. Y si no me dejo nada. Si no me dejo nada. No es que pueda hacer una. Es que no debo hacer ninguna. Me he de salir ya. Repito. Entonces es cuando se asemeja al 47-1. Se asemeja al 47-1 en esta jugada. Esta jugada no la quiero al 47-1. La quiero al 47-2. Y si puede ser al 47-3. Claro. Pero si yo tengo esto. Al 47-2. Una jugada en la que. Puedo hacer una. Si yo hiciera una. Por su cual me dejo un bicho. Igual no conviene. Por lo tanto. Tenemos muchas jugadas. Muchas jugadas. En que a lo mejor. Pues no interesa hacer una. Entonces es cuando estamos hablando ya. Del juego adecuado. No de seguir las reglas de la modalidad. Sin importar donde puede ir una bola o puede ir otra. En ese sentido. Perdón por la interrupción. Creo que es necesario decirlo. Habla tú. No, no. No, no. Si que por donde ibas. Si que por donde ibas. No, es que. Te da falta como. Cada dos por tres se me ocurrirá con cosas. Tengo pocas preguntas. En realidad por eso. Porque. Ya nada más empezar ya me encuentro con. O sea. Como estoy. No, pero. A ver si adivinas a una jugada. Que tengas problemas. En entran. No me la pongas en dentro. Claro. Claro. Pues si me la pongas en dentro. Habrá que estudiar la anterior. Que estaba en entran. Si es que estaba fácil. Una jugada que yo creo que tiene mucha importancia. Que es preparación. Un entran. Que te debes dejar un dentro. En la que luego llames por banda. Y te he ganado. Ahí debe haber una jugada bastante interesante. Que no la he descubierto yo todavía bien. Me la pongas en zona de áncora. Eh. La arrojada no está. No. Me ha salido bien. Muy bien. Muy bien. Realmente. Es muy bien. Pero ya me la has puesto. A caballo. Claro. En la que el único peligro que podía. Que podía surgir. Sería. El de meternos en el áncora. Pero tal y como la has puesto. Es una jugada que está cantada. No sé. Dejar de bola a bola. Y lo que tú has jugado. Por banda. Y aquella. O bien dos bandas. O bien una. Bien. Yo diría. Bolas aquí en medio. Lo que quiero. ¿Cuál sería la jugada? Que tú harías. ¿A quién entran? ¿A quién entran? Como veo que. Sí, sí. Ya. Me cuesta mucho entrar. ¿Te cuesta? Me cuesta entrar porque. Aquí. Yo. Según me haces tú pensar. Y seguro. Se te han presentado. Se te han presentado mil historias. Pero que ahora no caes. No. De acuerdo. Yo aquí. Al ponérmela tú. Me haces pensar más allá. Porque yo. Me lanzo. Me lanzo. Como cual librista. Claro. Y dejo una llamada por una banda. Y luego. Cuando venga el problema del dentro. Entonces ya. Me meto. Hostia. Qué problema tengo. No. Es que hay que estudiar la del dentro. Para que la del dentro. No hay que estudiar nada. No hay. ¿Cómo lo puedes estudiar la jugada del dentro? Si la tienes que estudiar. Y has partido de bolas dominadas. Has que ha jugado mal el dentro. Es que no hay otra explicación. Por otro. El cuadro es estudiar el dentro. Entonces. Si vas con un burrico aquí. Te tocas una fina. Y te dejas una llamada roja por una banda. Bien. Pues ya está. Realmente aquí no hay más. Vamos a dejar aparte. Que vayamos a una zona buena. O a una zona mala. O a la áncora. O a la áncora. O a la línea. Realmente aquí. O sea que sería suficiente eso. Es suficiente con dejarte una llamada. A una banda. Para que venga paquete. Yo estaba temiendo que ya. Ibas a decir que era mejor. No. No. Vamos a dejar aparte. Si podemos hacer algo más de jugadores buenos. No. Realmente aquí. Lo más simple que se le ocurre a un tío. Que empieza a jugar al cuadro. Por alejándose. La llamada por una banda. Que implica luego paquete. Que explique sobre la mía. Si es posible. Para tenerla juntas. Pues muy bien. Pues ya está. Realmente aquí no hay más problemas. En todo caso. En todo caso. A mí me sugerían. Jugar de este tipo. Voy a poner una jugada de este tipo. Por ejemplo. Como veo que. Como veo que no estás muy familiarizado con el cuadro. Aunque se te han presentado muchos problemas. Ahora no caes en ellos. Por lo tiempo. Claro. porque ahora ha jugado poco y cuando ha jugado está visto perdido y no hay por qué, porque el cuadro es el siguiente paso de lo libre estás más movilizado con el cuadro que con la banda, el otro que para otra pero, jugadas que hay que pensar mucho, porque aquí no hay que pensar mucho, ¿verdad? si tú juegas al cuadro ya sabes que tienes que coger la roja, en coger la roja así, igual que yo voy a poner yo una por ejemplo que podría ser esta en la que no está muy claro que yo juegue a la blanca por supuesto, porque no voy a jugar sola roja que juegue a la blanca y no veo la posibilidad de que luego pueda tenerlas a paquete bueno pues yo planteo la siguiente cuestión, como yo lo sé voy a plantearla yo aquí voy a jugar en entrada una jugada tal que la siguiente se me va a quedar de bola a bola para poder tener luego paquete entonces ahora piensa tú y a mí me viene a la memoria la que acabas de explicar hace poco, de hacerla por banda y procurar rescarla bien, ahora estamos pensando, tú lo has planteado, yo pregunto, si yo jugase a la blanca pase bola ¿tú crees que luego se me quedaría de bola a bola? no tienes más que jugarla si quieres, juegala y cuando salga la resultante tú mismo pues mira vos evidentemente se nos queda por banda evidentemente se nos queda por banda, la que te has puesto yo había puesto otra antes, pero la que he puesto ahora es esta claro, luego entrar en matices está así, o si está así pero bueno, yo te pongo ahora esta y yo te digo, y es aquí donde hay que pensar para que luego no tengamos que pensar el dentro si yo tuviera esto en entran yo te digo que la siguiente se nos tiene que quedar de bola a bola de bola a bola el apoyo de la bola 2 no te digo por donde va a ser puede ser o bien por una banda o bien por dos bandas no hay otros apoyos y la siguiente es el resultado es paquete aquí bola al fundar, entonces tú ahora pues a partir de esta jugada piensa lo que estoy diciendo venga, vamos a ver porque no me la captas antes lo que vas a jugar voy a jugar bola a bola voy a procurar quedarme yo aquí y que la blanca salga de la banda claro, jugando de paso a bola anterior la blanca se acercaba a la banda jugando bola a bola la blanca sale de la banda juegala a ver yo soy un guante y estoy expresivo no importa flojito de miedo de que ha ocurrido aquí que nos ha quedado dentro por banda la clave ya estaba clarísima esto ya sería bola a bola realmente no es bola a bola probablemente ya lo he dicho antes que podría ser el apoyo por una banda o por dos por una banda era imposible que se quedase el apoyo era por dos bandas muy bien, dos bandas paquete bueno y a seguir jugando a seguir jugando para esta jugada es muy importante no quedarme muy cerca de la roja muy agobiado porque porque si yo me quedase muy cerca de la roja pudiera ser que no tuviera llamada ¿verdad que sí? entonces al no quedarme muy cerca a ver un poquito se me queda o bien de bola a bola o si esta anda un poco menos pues por rincón va a tener una junta lo que sí que seguro es que sí si yo me quedo así con la roja y la blanca se queda aquí tengo que jugar por banda si tengo que jugar por banda sí, va a salir, va a venir pero como existía la posibilidad de que se quedase de bola a bola esta jugada es falsa es mala es mala aunque yo esta bola, esta jugada la sepa hacer es mala porque no tengo la seguridad yo jugando por banda de cómo voy a hacer la caramola si voy a caramolear bien o si voy a caramolear mal y a veces incluso si voy a hacerla y esta jugando por yo por una banda y la contraria por dos yo no puedo saber si viene aquí o si viene con toda la roja si yo tengo bola a bola evidentemente que va a jugar sobre la mía lo puedo conseguir en un 100% y en ese sentido puedo hacer lo que quiera con la bola ¿por qué tengo yo ahora esto? por esta de aquí que era una jugada en la que aunque estaban juntas había que construir una salida y la he construido en base a que la blanca salga para poder jugar de bola a bola coño pues ya ya me estoy metiendo un poco más al juego de cuadro porque no he tenido que jugar por banda no la he mandado muy lejos como te ha pasado a ti antes la blanca ha salido, se ha quedado ahí me ha quedado de bola a bola si yo cada vez que entro al servillano jugase al 47-1 y cada vez todas las que hago las que hago en la partida del 47-1 fueran de este tipo haría todas el 300 de promedio que está fácil correcto hay más jugadas como podría ser por ejemplo esta yo estoy poniendo jugadas un poco tontas verdad que si claro aquí tenemos una jugada de entran al cuadro de entran al cuadro en la que aparte de pedirte que me pongas la jugada que hay que hacer para que se quede llamada no salida llamada y de bola a bola en esta jugada podremos hacer un poco más podremos incluso acercarnos a la zona buena entonces si yo tengo entran en esta jugada siempre en mi bola la bola del punto tienes que no puedes hacer una jugada por hacerla tu no puedes hacer esto eso no es bueno al cuadro que jugada harías tu al cuadro para que se quede todo eso? si salida con llamada y de bola a bola vamos a ver si yo suelo esperara hacer eso no ir a la linea que luego te he oido pues yo tiraria una un emplazamiento sobre la roja pero ya al oirte eso otro estoy pensando a ver si es posible avanzar la roja hasta mi y quedarme con la posibilidad de que la siguiente poner línea un momento un momento no se puede pensar en poner línea primero hay que pensar en llamarla estamos jugando al cuadro cuidado con eso de poner la línea estamos en entra me lo imaginaba me lo imaginaba me lo imaginaba además me alegra mucho que hayas hecho estas jugadas me alegra lo que hayas puesto esta jugada porque esta jugada hay primeras categorías y lo digo sinceramente pues que la juegan han hecho lo mismo que tú y además incluso la voy a poner mejor que la que ha hecho tú la has dejado en la roja yo la voy a poner más cerca de la línea y esta tú la has dejado demasiado enfrentada con toda la banda yo la voy a poner un poquito menos enfrentada para que puedas poner la línea vale pero yo te recuerdo que estas en dentro ahora eh yo recuerdo ahora yo recuerdo ahora que estas en dentro acabar de hacer una me pides que juegue si si acabas de hacer una que estabas en entra y tú has pensado en poner la línea yo ya te he dicho que yo no he hablado de línea quería que tuviéramos salida y ya nos damos cuenta de como esto verdaderamente pues en principio cuesta yo he dicho que te dejes llamada segundo he dicho que te dejes bola a bola que tú te has dejado llamada ahora tú puedes jugar a la roja no tienes que jugar a la blanca a la blanca y llamada no no sé la blanca sale del cuadro y vuelve no no te has dejado de bola bola sí pero no te has dejado llamada bien ahora tienes esta jugada y tienes dentro juégala como aquel primera categoría que la juego conmigo una vez bien ha salido la roja y esta toda la se ha quedado aquí la blanca se ha quedado aquí y si la blanca tú hubiese salido un poquito más y ya estás en el tram ya te has dado porque tú no puedes daría seguridad que la blanca se va a quedar aquí se ha quedado aquí como ya lo se ha quedado aquí además se ha ocurrido todo este lugar porque tú has tirado aquí a sacar la roja supongo si llevar un poquito a la otra pero llevar un poquito a la otra pero a sacar la roja repítelo otra vez lo has hecho bien otra vez realmente no era una jugada muy complicada muy complicada no lo era pero había otra cosa ahí y mucho más fácil porque aparte esta bola está aquí pero podría haber andado aquí también ¿por qué? porque estás dentro y tú dentro en esta jugada tú y un primera categoría aquí va obligado aparte de que realmente yo te la he puesto aquí la roja cerca de la harina pero la que tú te lo has dejado yo era la otra la tuya era esta eso sí como te la he puesto yo no has caído la trampa también podrías haber caído donde vas a caer la trampa posiblemente es aquí dentro pues juega usted dentro y ya estamos demasiado hablando de la jugada del dentro ahí bien pues no, no, no pues puede salir vuelvo a no ha salido volvemos a la anterior porque ahí estaba la mano estudiar mucho tiempo del dentro no es bueno vamos a estudiar la letra y entonces vuelvo otra vez a hablar que lo que yo no quería que se plantease cuando se juega el cable y es de la línea y tú aquí has pensado en la línea y tú aquí has pensado en la línea has tirado a la roja a la línea claro si se le ha caído la trampa que caiga en primera categoría y encima te has dejado esto ¿cuál tienes que sacar ahora? la roja o sea a la hora hay que hacer salir la roja yo quiero llamada hay una llamada si tú tienes este dentro pues posiblemente esto no suponga ningún problema si tengo este dentro ¿eh? ¿verdad? no hay ningún problema pero tú tienes este esto pero lo grande y aunque las dos veces ha salido del paso y ha salido del cuadro yo digo llamada casi siempre se puede dejar una llamada y es la jugada que tenemos aquí al principio que es esta le he puesto esta afortunadamente ha caído la trampa pero yo quería caer esa trampa como hemos caído todos porque esta jugada la he hecho yo mil veces hasta que me da cuenta de que no me interesa volvemos otra vez al principio entra tu juegas con esta y repito hay que dejarse llamada y de bola a bola y yo ahora te voy a... no, no luego te facilitaré la respuesta sigue sigue entra espera 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 hay que ir a hacer otra cosa hay que ir a sentarme ¿qué querías hacer? ponerle la roja un poquito aquí quería poner la roja aquí hasta que no tenía ni idea eso es imposible y lo puedes conseguirlo puedes conseguirlo aquí eso yo te he puesto esta después me hay que saber este vídeo ya va siendo bueno porque ya verás tú la respuesta tú querías haberte dejado llamada a la roja por lo que veo tú quieres dejarte llamada a la roja si es la que veo no sé no sé a ver todas las trampas en las que tú caigas yo he caído 3 millones de veces o sea que aquí no hay aquí no hay aquí la trampa que existe para que se joda no no yo he caído mil veces ahí joder pues ya está y afortunadamente hoy entran con las dominadas que más puede pedir uno pero cuidado te han dejado primero roja aquí para llamar a la blanca e ir hacia la línea las dos veces ha salido del cuadro pero mucha gente no ha salido ahí o bien se ha metido aquí por temor a no salir se ha metido en este cuadro con la o con la contraria y ha dicho que no me gusta y otra cosa mejor no ha intentado dejarte llamada a la roja muy bien vale que pronto hemos visto la respuesta y ahora yo tengo ahora voy a hacer una pregunta y me voy a responder tenemos dentro ahora sí sí tenemos llamada sí porque la blanca es la que viene y sale tenemos bola a bola pues no hay más en este caso tenemos de bola a bola la blanca por dos bandas si te hubieses dejado esto estamos en las mismas también esto pues estamos en las mismas también es llamada y de bola a bola no llamada por banda bueno es que el cuadro es esto pero que yo repito las dos primeras jugadas que tú has hecho una la hizo en primera categoría conmigo no falló pero lógicamente ante el temor dentro ante el temor de que la roja no saliera del cuadro la roja hizo la capola pum pum la roja la mantiene aquí y la blanca también vino aquí coño hace meses entran aquí afortunadamente ya empezó a ir un poco del culo y ya dentro de esta capola falló como podían haber fallado todos nos hemos equivocado y hemos seguido para adelante pero es curioso la segunda has intentado en esta jugada dejarte llamada a la roja bien tú puedes dejarte llamada a la roja pero te das cuenta de que si yo hiciera esto es insuficiente a no ser que la mande aquí muy lejos la llamada a la roja por eso ante este problema que hay que hacer en este entran yo ya he planteado al principio las claves y es dejarme llamada y de bola a bola ya he dicho bastante ya he dicho bastante efectivamente llamada y de bola a bola eso ya sería suficiente eso ya sería suficiente digamos para probar esta lección llamada y de bola a bola llamada implica vuelta a la reunión y de bola a bola quiere decir que no hay bandas por el medio muy bien esta caramola yo creo que si procede vamos a hacerla ahora un poco realizando el ruido un poco mejor hecha te vas a dar cuenta de lo que se puede avanzar en una jugada que ya sabemos la solución la solución en este caso está muy clara para que quede en el vídeo y es quedarme detrás de la blanca eso está más claro que nada si le hago esto yo le he hecho peor ahora si le hago esto ya está bien ya realmente tengo llamada que implica reunión pero podemos hacer algo más en esta jugada ya que estamos aquí y es lo siguiente también me he dado cuenta de que en esta jugada de entran tiras muy despacio porque no quieres moverla demasiado antes me lo has dicho que tienes miedo de que salgan demasiado es que hay veces que en el juego de cuadros conviene moverla más y en ese sentido yo voy a dar la solución vamos a dar un poco más bola de roja la roja va a ir aquí más cerca de la línea y yo voy a quedarme atrás de la blanca para luego dejarme no llamada sino corrida avanti avanti es que porque porque baja la línea pues sí porque baja la línea puede ser porque no a la zona donde acabas yo estoy mejor el ejemplo podría ser este mira a ver tú mismo una bola la blanca ha venido a la banda y se ha quedado ahí no ha salido demasiado esta es la jugada que me interesa en esta jugada esta es la roja también puede haber estado aquí pues esta es es esta llamada pero avanti bola junto aquí y lo voy a decir claramente aquí el jugador conmigo tenía esta jugada en entran y hizo esto claramente es esta jugada que quede constancia ahí que quede constancia ahí y en esta jugada por temor a quedarse dentro me dio fuerte para sacar a la roja y también sacó la blanca efectivamente y se lo dejo a esta quedarme detrás de la blanca ahí está la jugada ahí está ahí está la jugada esa es la jugada y con dos un poco más flojo junto ojalá que se enfrenta muchas veces ojalá que se enfrenta muchas veces enfócala tú ahora a ver que la vea yo que ve por ejemplo ¿tienes llamadas? sí ¿va a tener la junta? sí lo que pasa es que casi te tapas pero bueno es mejor eso es mejor que casi te hubieses equivocado por haber agrandado la cosa que no, que te equivoques por haberlo jugado demasiado pequeño y no tener salida preferiblemente eso además yo tengo esto al cuadro a lo grande que aquí quedaría esto al cuadro ¿acaso no harías eso? ¿acaso no harías eso tal cuadro? pero como ya te las he puesto más abiertas ya has visto que había que hacer eso al ponértela más en pequeño no creías que había que abrir tanto la posición pero la jugada es la misma ¿acaso no hay que hacer eso? lo pongo lo grande ahora que quedas atrás de la roja pues ya está por eso la jugada es la misma y ahora llamada para tenerla juntas pero como te las he puesto en pequeño has pensado aquí sabes que no no tiene la bola bajo dominio está dominante, en fin piensas que la vas a rompiendo todo hace golpes pero aquí el problema es que las tienes juntas y no sabes tú y más al cuadro tal cual no sabes tú hasta qué punto si ahora las tienes juntas y tienes que abrirlas si luego las vas a tener juntas otra vez entonces no abres demasiado y procuras hacer el stack que he hecho antes para tenerla bajo control pero es que estamos ahora jugando al cuadro y al cuadro de stack al cuadro es difícil es más fácil esta jugada jugadas esas se presentan a borrillo en el cuadro y son la carne por ejemplo y con una jugada ahora entran yo soy este estoy en el cuadro desde aquí como quiera que estoy cerca del cuadro este de la línea quizás no es tan importante quizás no es tan importante que después de hacer yo esta me tenga que dejar llamada juega tú estamos jugando al cuadro te pones la más paca y te la voy a poner bastante dominada ¿qué harías tú por ejemplo ahí al cuadro? entra la verdad es que yo pienso si no me si no se porque tu profundizas más y que aquí hay más yo pienso que en un golpe puedo tener línea mirando hacia allá o sea línea que no es línea porque en realidad es una línea mirando hacia allá línea mirando hacia allá claro que no es una línea quiero decir vamos a ver te voy a estropear la jugadita no 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 está bien está bien está bien está bien está bien ha parado ya espérate entonces tú dices te ha gustado lo que ha quedado? más o menos? bueno puedo andar jugando por un par de jugadas aquí y a lo mejor paso por medio pero tú puedes juguetear un poquito o ahora tiene línea ¿qué línea es eso? ya te digo que es línea si allá no es línea pero tú realmente ahora ¿cómo estás? a caballo a caballo que ya es bastante pero esto no es línea y me va a ser una gran mano y me va a ser una gran mano bueno hubo un tío que se puso a jugar a línea allá siempre sí además fue un jugador pero se me fue la bola que se puso a jugar a líneas allá y la bola venía perfecta así se iba a caer un poquito tú ahora estás a caballo y realmente en la jugada esa es que no había nada mejor que hacer está muy bien si lo hubiese dado más flojo ya estuvieras dentro no hay ningún problema ¿verdad? realmente es que está muy bien lo que estaba mal era el concepto con el que tú partías jugar línea no línea ¿no? en este caso y lo he dicho es posible que el metro posterior no sea no sea que no tenga que darse llamada por obligación podría estar cerca de una línea puesto este ejemplo si yo hago esto por la siguiente no tiene por qué ser llamada de hecho si yo tengo esto pues no tengo por qué llamar a la blanca ¿verdad? no por qué porque puedo hacer esto ahora explico claro y ya sale pues estoy cerca de la línea en todo caso esta entra entra en este cuadro y ahora tenemos dentro ¿no? y llamada y de bola pues entonces no hay más y vamos a dejar aparte que yo ahora luego vendría con con unas cosas más avanzadas es que no, no, no no lo hacemos más no lo hacemos más si yo quiero jugar al Pablo y jugar bien con esto me basta ya está es suficiente llamada para tener la fruta para tener la fruta bueno bueno ahora estamos en entra en este cuadro venga ya que estamos aquí que esto te ocurra a ti estamos en entra en este cuadro si ahí ya hay problema porque ya tendría que hacer correr un poquito la roja para que le deje a la boca y no puedes y no puedes ya sabías que no podías un momento un momento tú ya sabías que no ibas a poder esperaba el milagro de que la roja mete en el caso de que te hubiese quedado llamada la roja viene y no te deja salir voy a hacer toda la jugada pero está juntitas pero está en este cuadro tú aquí estás jugando libre americana vamos a pensar vamos a pensar vamos a pensar un poquito no siempre hay que dejar llamada ahora ya empiezo a ver otras cosas ahora ya empiezo a ver otras cosas piensa piensa entra en este cuadro no no sigues jugando dentro bueno muy bien oye has salido del paso muy bien lo que pasa es que vamos a hacer un poquito mejor te ha permitido seguir jugando eso ya es interesante y ya has pensado en vez de avanzar serie americana aquí no es serie americana porque tengo que llamar solo que te voy a hacer una salvedad en esta jugada tú has jugado más o menos lo que yo hubiese dicho pero has jugado cargando de bola para que la roja salga sí y tú aquí vamos a hacerlo un poquito más pequeño la misma jugada que te has hecho pero después de cargando bola fina me quedo aquí y luego empujo la roja para salir del cuadro no hay que hacer más es decir en esta jugada si yo hiciera esto si yo pase los centrales y tú los dentro que a veces no he hecho eso con Julián yo juego los centrales y en los dentro e intento dejarse lo mejor posible para él y de hecho si cuando tira él dentro pues luego no se me queda ni a huevos no será porque yo en el entrenador anterior lo jugué mal y le dejé un bicho sevillano un bicho sevillano seguro ahí está ahí está ahora tú tienes dentro o dentro ya ha salido o sea realmente pero fíjate que ha medido querías tú llamar sí 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 y tú ya sabías he visto la posición un poquito quizás no seríamos encerrados un poquito bien quizás o sea que parece que es una pequeña posibilidad pero tú sabes que no tienes llamada sí sí porque hazlo 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 con la flecha tengo llamada pero yo te la estaba aquí la guarda hazlo y aunque tú has intentado lo que yo hice al principio lo que es tener llamada pero no siempre además si le ando un poco al coco y tú te das cuenta ahora de que aquí tú no puedes dejarte llamada luego a la blanca entonces la primera jugada es muy fina y muy pequeña si yo juego muy fina ya me quedo así ladeado con respecto a la roja yo el dedo corto la fina la roja el índice con empujar sale tal podría ser este ejemplo ya es suficiente para que salga la roja ya es suficiente luego lo podemos hacer un poco mejor o peor pero ya he salido del cuadro y ya puedo seguir jugando estas son jugadas aisladas jugadas aisladas esta la otra pero del cuadro donde verdaderamente se ve es en un enlace de jugadas como lo hacía Bafla que el jugador fuera del nivel que fuera vale a jugar al cuadro y a comentar cada jugada donde se presentan todo tipo de historias al principio cuesta porque pues al cuadro hay que pensar más que al libre yo al libre a veces cuando me da por jugar mal es porque estoy jugando sin pensar evidentemente no tengo la serie si no la tengo por aquí por allá por aquí por allá porque no hay que pensar la vive no hay que pensar aquí no hay al cuadro ya hay que pensar dime dime el haber visto esta complicación de golas juntas creo que que puede dar bien una pregunta que cuando las golas no te resuelves nada cuando las golas aunque estén en entra están juntas las contrarias puede haber varias posiciones que es tu bola es la del punto siempre para que yo me haga cargo porque por donde vamos si no te preguntas de cual es tu bola entonces cuando cuando las dos potreas tenemos juntas incluso en estado mayor ya no te digo ya no te digo si las tenemos o ya si las tenemos juntas en el los cuadros los ricos creo que se presentan jugadas complicadas para aquellos que estamos acostumbrados aquí aquí en libre pues no hay que hacer nada no hay que hacer nada porque aquí no tenemos paseando los de aquí para allá si pero es que al cuadro es otra cosa ya y hay que jugar al cuadro entonces yo tengo las golas juntas aquí en que al libre sería un chollo y resulta que tiene el cuadro y tengo un problema bien pero lo ha dicho como si te dese pena no no es como si me desea sino que me va a obligar a pensar claro uno que está controlándose un poco de balancero al libre tengo un chollo pero bueno si usted usted quiere jugar al villar me aviso usted quiere jugar al villar a nivel americano cuando es a la americana si ya está y repito menos mal que existe el cuadro porque si no se tira el cuadro pues no nos olvidaría a pensar cuando la alarga cuanto mejor se sale el cuadro más carapolas ahora la vive en el juego del cuadro es que me obliga a pensar por menos mal lo que pasa es que uno siempre está presto a pensar ¿no? pero ahora creo que sí me ha puesto una posición ahí entra en la que no se vislumbra que que haciendo pocas cosas se nos quedase llamada ¿verdad que sí? si si esta jugada da la impresión de que me dejo caer sin hacer poca cosa y veo que no me voy a dejar llamada ¿por qué? porque están demasiado juntas pues tendré que admitir que no puedo dejarme en este caso apoyo de la blanca a la banda larga probablemente no podré conseguirlo están tan juntas así que ni con recorrida ni con... si yo tuviera esto eso sí si ya está preparado el punto de apoyo claro me ha puesto esto bien puesta si yo estoy jugando estaba... ¿eh? podría jugar sobre la blanca ¿no? en este caso sí si yo tengo esta jugada al cuadro tengo que partir la base de que están muy juntas de que dejándome caer haciendo poca cosa no voy a poder dejarme el punto de apoyo de banda larga de blanca y otra cosa tendría que ir pensando en dejarme el punto de apoyo a lo largo más que seguro más que seguro tendría que dejarme el punto de apoyo a lo largo si yo no puedo dejarme punto de apoyo a las cabañas y no estoy cerca de la línea como si dice que había ningún problema ¿correcto? una y otra ya la he sacado si estoy muy muy en el estado mayor y la tengo tan juntas que no puedo dejarme el punto de apoyo a las largas no tengo por qué hundirme tengo un problema ante mi no tengo ningún problema lo que pasa es que tengo que crear un punto de apoyo largo es que realmente aquí no hay otra cosa ¿eh? pero eso no tiene por qué suponer un problema es que va con el juego del cuadro no siempre voy a tener esto puede que yo tenga esto a niveles de jugador de más alto nivel si yo estoy jugando al 47-2 y me dejo esto para mí es mal jugada para mí porque si yo no pensase que para mí es mal jugada la anterior o la anterior de la anterior pues no avanzaría pero a nivel como el tuyo si te presenta esto coño está juntica pues chicos está juntica oye y más si te lo ha dejado el carnicero que no puedo dejarme este punto de apoyo tendré que dejarme otros quizá a lo largo pero eso no es ningún problema vamos a ver entonces si tú ya admites que si tú ya admites que tienes que llamar a lo largo llamar bien no lo sabía segundo pues entonces ¿cómo va a salir? pensé que a lo mejor un corrido no sé no sabía que solución me iba a ser pensé que a lo mejor si yo tiene un corrido las bolas se me van a abrir si se me van a desperdicar y en este caso el peligro no es tan grande como para que me tenga que desembarazar de las bolas al contrario lo que pasa es que no puedo conseguir este apoyo y como estoy lejos de cualquier línea estoy lejos me tengo que dejar llamada y como no puede ser esta llamada pues tendrá que ser aquello pero no hasta el punto de que uno pues pues se demoralice y al contrario al cuadro esto es ideal ideal solo se puede dejar al contrario ya estamos hablando de que tenemos que dejar un llamada a la roja está más caro que el agua y llamada a la roja posiblemente a la banda corta del centro pues muy bien lo más fina que puedas efectivamente llamada a la blanca no había pues tengo llamada a la roja y ahora voy a hacer una salvedad y voy a ponértelo un poco un poco peor jugado si tuvieses jugado esto a la blanca sigue sin poder llamarlo y no hay que llamar a la roja y ahora dime si la llamada a la roja es cómoda no bien tú te has dejado esto tú te has dejado más o menos esto tomada allá pero primero y aquí vas a ayudarme la roja viene perfecta no aquí con cantidad de bolas si yo me dejo esto la roja viene aquí bueno puede venir quitando un poquito haciendo cosas raras haciendo cosas raras pero realmente naturalmente no viene aquí no viene aquí perdón viene por aquí si yo esta roja la pongo aquí y te la pongo recta viene al sitio si te la pongo un poquico la dea como antes viene al sitio si no viene aquí bien voy a hacerlo un poco más ampliado voy a ponerla más lejos a la blanca la tenemos llamada era imposible imagínate que esta roja aquí la roja viene al sitio sí y ahora viene al sitio también y ahora viene al sitio también porque al estar más junta donde yo pegue es más o menos el mismo sitio al estar más separado yo puedo dar aquí o puedo dar aquí o sea que en este caso si la roja veo que esta muy avanzada para acá no implica que se venga aquí otra vez no tengo más que dar un poco menos de bola un poco de efecto a la izquierda y la roja viene aquí eso que implica eso implica que si yo he de dejarme llamadas a lo largo o bien a una banda directa o bien por cuatro bandas o bien por cuchillo de frente y veo la imposibilidad de dejarme llamada de blanca tengo que preparar llamada de roja no basta con dejarse caer hay que intentar por eso te he dicho desde allí fina de blanca pero fina ahí carambolear y que vaya un poquito más adelante la roja para tener más elección de ejecución después porque tú aquí tienes llamada la roja pero no tienes elección de ejecución tú aquí ejecutas como está si está así viene al sitio si está así pues no va a venir al sitio porque no puedes si la roja estuviera en este ángulo pero más lejos puedo ir aquí aparte de que la ejecución es más cómoda por eso voy a poner otra jugada y mi inquietud tiene que se la pongo un poco más para allá al hacer bien todo el juego que le da todo el juego que le da yo tengo esta jugada así en entrar o sea los borreguicos acepto el villar y el perrico aquí aquí en la caballa y el pastor más en la caballa entonces tengo esta jugada en entrar yo estoy jugando a libre y que pasa libre aquí pues hago lo que los borreguicos a abrir para pasar por el medio ¿verdad? pero al cuadro no puedo hacer eso al cuadro no puedo hacer eso menos nada que me hace pensar y que a lo largo es más divertido que la línea si te hago lo que es así al alcalde y decir yo joder ¿y ahora qué hago aquí? si te decís yo tengo esto al cuadro y la mía da el punto para que se me ha río el punto el otro no lo sabe porque es equidista pero tiene voz hay muchos que no lo saben y entonces yo tengo las bolas en cabaña pero pasa como antes yo no puedo hacer nada que me permita luego llamar a la roja a la banda corta o sea recorrido corto pues no implica ningún problema lo que pasa es que tengo que hacer el cargo de que tengo que llamar a lo largo o bien antes directa a una banda o bien llamada de blanca en este caso por cuadratura por tres o cuatro bandas vamos a hacer la misma vamos para allá o sea ¿sabes que que hace eso? bien ahora cojo yo taco efectivamente tú lo tienes llamada de roja porque era imposible y además aunque lo hubiera habido ir aquí en medio ¿verdad? yo creo que ha hecho la jugada correcta bueno has tomado nota de lo que he dicho antes y por eso le has mandado quizá demasiado bien pero no supone ningún problema no supone ningún problema porque os damos cuenta de que aunque hay que ejecutar es perfecta por eso no la has jugado mal lo que pasa es que han tendido la que le he cortado la he pegado un poco de más pues muy bien y yo que ahora a la siguiente cuestión estaba lejos pero la ejecución no era difícil yo lo iba forzado en la ejecución no sé pero ya no hay poco en el siguiente problemilla esta jugada la tiro floja tú la mando aquí yo voy ahora ahora déjame llamada solo blanca evidentemente pero como no quiero que se me vaya que tú hacías al principio voy a abrir poco voy a abrir poco bueno la blanca resulta que ahora he abierto poco poco pero la blanca una, dos, tres se viene para acá se ve que he cogido poca bola voy a coger más bola de blanca voy a coger más bola de blanca pero voy a abrir lo mismo ese tema hace unos meses lo hablé con la cárcel que tenía dificultad tenía dificultad en saber el ángulo que se le iba a quedar a veces se le quedaba a la blanca bueno, yo no me vine así me he dejado caer bueno, me he dejado caer y ahora me puedo ocurrir lo siguiente a él le ocurría esto pequeñica coño, ahora la blanca me viene aquí abajo coño, ¿cómo puedo venir aquí? coño, ¿cómo puedo venir? cogeré ahora menos bola y resulta que coge menos bola y le paso lo mismo que antes a mí ya no me viene al sitio ahora viene por allá ¿qué cantidad de bola he de tocar yo ahí? y creo que viene bien al tema para que la blanca me venga perfectísimamente aquí hay que tocar tres cuartos de bola no sé cuantos de bola no sé cuantos de bola y si no, yo le di la solución a él y la solución la has hecho tú aunque un poco lo grande pero era cómoda la solución es yo no puedo asegurar después de dejarme caer el ángulo que se le va a quedar no puedo asegurarlo o si y es es a partir de coger cantidad de bola de blanca no, no fina porque si cojo fina me puede quedar demasiado la de lo correcto ¿me puede ocurrir esto? bien, ya no venga al sitio ¿me puede ocurrir? bien, eso hay que eliminarlo en estas dejaicas caen para buscar llamadas y descubrir el ángulo que nos queda que a veces no sabemos cómo podemos conseguir ese ángulo es a partir de fumar con cantidad de bola con cantidad de bola que la blanca vaya lejos y voy a demostrar por qué yo con cantidad de bola juego despacio ya viene aquí la blanca te das cuenta no tengo reunión viene aquí porque he jugado con cantidad de bola pero despacio voy a jugar con cantidad de bola más delante de la blanca y me ocurrirá lo mismo que la anterior la anterior al jugar al avanzar la roja tengo más elección que me queda recta bien que me queda un poco la de agua bien también tengo elección si estuviera aquí la roja ya no viene al sitio viene aquí al estar aquí viene aquí tengo elección de golpe pues la otra es la misma lo bueno es que esta jugada de bola está más libre si tú quieres pero bueno al cuadro es obligado porque hay que salir a libre podría fabricar el pasaje conclusión esta tierra con cantidad de bola mandarla un poquito lejos eh y un poquito lejos con bola llena 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 vendría aquí si está aquí con un poquito menos de bola también viene aquí si está aquí con un poquito menos de bola también viene aquí porque está lejos y yo puedo dirigirme la blanca aquí y aquí y aquí y aquí lejos lejos un poquito menos de bola la blanca puedo obligarla para llegar a limpiar las bolas no la he jugado muy bien pero puede venir aquí en la misma tengo esta ahora voy a hacer la misma historia sobre la roja porque no puedo dejar el punto de apoyo de aquí voy a dejarme caer sobre la roja para buscar cual altura en base a eso juega la altura ahora la solución se la di se la haría salva yo no puedo aventurar el ángulo que se me va a quedar pero es jugando cantidad de bola de bola 2 en este caso la roja y no mandarla lejos pero tampoco dejarla cortar avanzarla un poquito para tener elección de ejecución bien bien ahora voy a verla yo efectivamente esta bola puede venir aquí en este caso con un golpe de bola llena bola llena efectivamente y lo bueno es que si tú en esta cara bola siempre te quedas así y si te quedas así también viene bola llena que está así pues menos bola amortiguo menos adelanto la blanca aquí a esta zona y al amortiguar menos al amortiguar menos también tengo las bolas juntas y si no viene aquí puedo venir aquí y la estengo delante es todo bueno todo bueno porque la roja y lo que tú decías al principio bueno esto me da miedo me da miedo desembalazarme de ellas es que a veces no hay mas cojones que desembalazarse pero ahora estamos hablando de villar estamos hablando de crearnos puntos de apoyo y como yo no puedo hacer este punto de apoyo que es muy pequeñito que es muy sencillo como no puedo hacer eso pues hay que buscar aquello hay que buscar aquello buena cantidad de bola y lejos buena cantidad de bola y lejos ahí lejos estupendo es que me da igual como se quede pues eso afortunadamente hoy día hay gente que cuando se queda esta bola que no puede buscar tomada blanca pues se ponen aquí a buscar el ángulo que les interesa eso quiere decir que no lo tienen claro y además aunque viene del ángulo que les interesa que pasa que saben la cantidad de bola que hay que tocar tres cuartos de bola el tema no es tres cuartos de bola el tema es buena cantidad de bola y lejos entonces yo no tengo que mirar nada tengo esto lo que ponen así ya sé que tiene que ser así el cuadrante de la bola y lejos es que me da igual como que quede aquí por aquí viene también viene siempre bien porque esta lejos si voy a buscar llamada blanca por cuadrante no tengo que mirar nada el ángulo yo juego esto y la juego lejos y la juego lejos tenemos la misma aquí fuera cantidad de bola lejos lejos para que el ángulo que se nos quede sea un ángulo cómodo sea un ángulo en el que yo pueda elegir pues aquí bola aquí un poco menos de bola y también por la ejecución porque la ejecución a lo largo en este golpe tan junticas es una discusión muy difícil no está claro pi en cambio aquí pom no está tan lejos no está tan lejos esta jugada es que al cuadro pues al cuadro hay que avanzar la bola hay que desampalazarse de ella el golpe de abastar es muy sencillo muy sencillo eso va con el cuadro con la libre con la libre se se que no va porque con él claro entonces con la libre pues abre tal no se que de tocar no se que por eso yo a veces incluso jugando a libre llego esto y como tengo miedo a que se me peguen una pequeñita, otra pequeñita ahora paso, tocan ¿eh? curioso eso ¿no? a la libre es para robar estoy jugando a libre pero es igual avanti dos, tres, cinco y a libre juego yo la misma aparte de que a libre cojo la serie aquí pero bueno no es tan importante a libre hacer eso pueden pasar por el medio al cuadro no puede pasar por el medio al cuadro no puede pasar por el medio entran muy bien chicas avance bien como da y el dentro no lo quiso para nada no hay que empezar nada el dentro ya habrá que empezar el entran mas se sufre entonces a propósito de bueno has terminado si no está claro no está claro yo pienso que está bastante claro y además bueno vamos a finalizar porque a fin y a cabo el problema que era era tuyo pero no era tal problema es hacerte cargo yo y es que no puedo dejarme esto pues tendré que dejarme aquello el problema que al principio tenías tu coño es que a la porción pues llama ya no está prohibido llamar allá es un punto de apoyo tan válido como este y en este caso este como no existe es un tema que no o si están así igual si están así o tendré que dejarme el punto de apoyo de roja por tres bandas es que y que el problema es eso no es correcto mira ahora se me ha quedado la de A pero como la he mandado lejos efecto y le corto y también en el mismo sitio si es que vienen todas al mismo sitio yo puedo hacer lo que quiera con ella y con un golpe distintivo concluyendo si tú estás jugando al poder ¿quién es esto? coño ya como no puedo llamar a la roja he perdido la cabaña ¿por qué vas a perder la cabaña? ¿en la cabaña? ¿en la cabaña? ¿en la cabaña? no era un problema era que trastocabas todos tus papeles no no de hecho joder que si viene bien pues tú eres la bola del punto y estás en entra y ya te das cuenta de que no puedes jugar a la blanca no tienes esto pero ¿qué le vamos a hacer? pues bueno pues no tengo esto efectivamente júigala bien, yo luego te quiero hacer una pregunta júigala, hay algún tipo de problema bola llena no es a tope es buena cantidad de bola ahora que me la llevo más que lejana es que ha dado mucha bola fíjate en el ángulo que empaño nuevo empaño viejo viene bien quizá demasiado lejos pero bueno pero el golpe no es dificulto es un golpe distendido ¿te das cuenta? es un golpe en el que es difícil que hagas un golpe que llenas el golpe es un golpe distendido que a propósito yo tenía una pregunta que hacerte pero voy a unir voy a ver si lo puedo unir hay jugadas que como explicaste ayer en vez de forzar el mecanismo es mejor déjate caer con él si puedes entonces en estas jugadas ¿qué quiere decir? que incluso sería mejor todavía más lejos no ya es suficientemente lejos la cosa sería por unas jugadas yo aquí tendría que forzar el mecanismo en traer esa ah te das cuenta es como una ejecución dificultora entonces ese pase en el que tú dijiste en el campeonato esto cogían que no lo fue y te hacía así bueno está bien ¿qué opinas tú? perfecta perfecta tío está perfecta pero y atención vamos a dejar aparte fíjate fíjate vamos a dejar aparte que sea la jugada o no sea la jugada pero tú tienes esto no esto no esto claro claro tú tienes esto aquí no hablemos de pasar por el medio por favor y si la roja viene aquí pues ya intentaremos hacer otro pero puedo hacer otra cosa por lo mejor tú estás aquí otra cosa es que tengamos esto y la roja pero en este caso la roja no puedo quitarme la de encima viene aquí a la barrera pero viene como un cohete para que lo venga como un cohete tengo que hacer una ejecución esta también me arreglaría lo mejor te arreglarías hacer la carambola pero esta luego voy a tocar pues os digo vamos a dejar aparte que sea la jugada o no sea la jugada al pase por el medio probablemente todo el mundo en Europa jugaría la roja barrera pero porque supongamos atrevidos porque aunque yo pueda jugar llamada a la roja llamada a la roja y aventurar que esta no venta como un cohete y no me hará daño la ejecución no puede ser ¡pam! y eso es muy peligroso dejando aparte eso yo hago la siguiente pregunta pasa por el medio y un cuerpo debe dejar caer ejecución fácil ¿eh? ¿eh? ¿fácil? vale y el siguiente golpe es fácil también entonces ¿por qué? yo no voy a decir ahora que lo que hemos hecho aquí de pasar por el medio yo te he dejado luego esta y luego tenemos aquí las tres ¿eh? vos voy a dejar aparte que esta no sea la jugada ¿y por qué tiene que ser esta? repito no hablemos en este caso yo digo en este porque tiene que ser esta si pasa por el medio golpe sencillo y la siguiente niña sexto golpe sencillo distendido esta es una ejecución peligrosa muy peligrosa esta ejecución pues muy bien pasa por el medio es que tiene las bolas para ir a la cabaña o sea no seguir a la cabaña pero después esto puede ser un golpe muy peligroso de acuerdo a mi no ahora una una en contra de Wagner en la final puede ser yo pues tengo que pasar por el medio ¿qué pasa? ¿tienes un problema? hostia fácil llevo dos jugadas sin dar pieza y este no es el caso yo voy a poner esta jugada en la cabaña en la cabaña que tiende más a trampa en la cabaña que tiende más a trampa esta jugada tiende más a la trampa y creo que en el medio se ve perfectamente no voy a jugar a la roja ¿no? no voy a jugar a la roja llamada directa a una banda entonces voy a ejercitar un ejercicio voy a estar 30 años con ese golpe si tengo esto y ahora elegir ¿cuál? ¿que va blanca o roja? blanca mismo muy bien muy bien y yo he tirado este golpe millones de veces para enseñarme a aguantar la roja a aguantar la roja puedo no hacerla bien ¿eh? lo que no puedo hacer mal bajo ningún concepto es como tú lo has hecho lo anterior yo creo que hay un pasador yo creo que hay un pasador suyo paso por el medio yo creo que es sencillo y ahora elegí haz con el juego ahí igual entra aquí no está todo el mundo piensa en la roja ¿no? uno pasa por el medio incluso lo comentamos ayer pero es que esa jugada es incluso de libre porque aquí el problema aquí el problema que más me da a mí que esté en entrar o en dentro aquí el problema no es el entrar o en dentro aquí el problema es que yo juego a la roja y tengo que aguantarla porque si estuviera aquí no hay ningún problema pues eso se ha acabado si estuviera así separadas no hay ningún problema pues yo juego esto ya está y están juntas el problema es que están juntas pero no juntas y todo el mundo juega a la roja aguantándola si tú pasas por el medio yo creo que la siguiente es un menor una jugada curiosa y la que te has hecho aquí está muy bien muy bien es la base de lo que tú has explicado ayer y hoy pero esa jugada no es de palo, es de libre una jugada un poco más salvaje una jugada un poco más salvaje y aquí caemos todos más salvaje llamada blanca ¿no? esa misma paso por el medio coño es que ahora estás tú aquí dominante al revés porque dominante al revés ni que le eche está fácil aquí vuelve al problema ese pero ya aquí aquí ya esto es lo que ya es difícil es como es difícil puedo hacerlo mal por no querer darle fuerte si estuviera aquí si estuviera aquí el comentario no es el mismo el comentario no es el mismo porque aparte hay que tirarlo aquí es obligado yo digo lo que es la trampa una cosa hay que tirarla por obligación pues hay que tirarla y que haya suerte pero esto es una trampa porque están juntas pero no están juntas paso por el medio y luego a elegir la jugada que me interesa es una jugada muy muy curiosa pero aquí estamos hablando ya no del cuadro estamos hablando del tema de la ejecución porque esas cuadras es la misma libre también pero está muy bien está muy bien que la hayas puesto no mira si esto ocurre otro tema ya que estamos ya tendría que seguir con todo ya que estamos en medio en cambio a la libre yo quiero a la libre si quieres hacer jugar a la libre si pero... es que... pero sigo teniendo que estar pescando por ahí y haciendo... no que yo no estoy poniendo jugadas de pescar no, yo ya lo sé estoy poniendo jugadas que están juntas y las de pescar no me interesan no señor cuando hagan todas aquí en cabonia he tardío las cuartas entradas cuando se queden separadas pues no llego para la suerte hay que hacerla bueno pues podemos poner algunas jugaditas yo voy a poner el mismo ¿podemos poner algunas jugaditas que se han de llevar? ayer me pusiste esta ayer me pusiste esta que es esta para la línea esa que hemos puesto esa de avanti o... pues algún ejemplo más que haya de... o que... o alguna que diga yo que sé hay que colocar la línea y la otra de la gráfica dominante no sé algunas... es verdad se hablan las cosas pero... se olvidan hasta que no se memorizan por si solas es que uno no tiene que memorizarlas se memorizan por si solas tiene que ser todo automático lo dije el primer año lo he jugado mil veces no tú Julián ya lo tiene ya lo tiene casi grabado por sí mismo aún le cuesta meter eso en la cabeza y tú ahí volviste a hacer una jugada jugando a la libre a poner la serie y la juntaste pero no pusiste la serie porque te tapaste y era al revés era al revés y tenías esto y volviste a hacer la misma y hasta poner la serie y la blanca vino aquí si para aquí es buena si para aquí ya es mala si viene el truca puede ser mala no te quedas así y esta venta por aquí si es que aunque tú no lo creas están en serie ahora la bola están en serie y tú no te lo crees están en serie pero están en serie de mil formas esto es para el cuadro y para libre al libre no es bueno juntarlas aquí en medio no es bueno hay cosas mejores al cuadro puede ser hasta malo como el cuadro te enseña el cuadro te enseña a jugar mejor incluso la libre y ponerla en serie malo bueno no anda que lo he tirado yo a golpe 3 millones de veces línea al cuadro sería libre pero fíjate como me he quedado yo con la blanca la he desplazado pero el ángulo en el que la he desplazado es que no la he desplazado así así sí que es malo no hay aquí mala no hay aquí mala únicamente aquí puede ser buena yo la he desplazado así aquí está aquí está que haga lo que quiera que más me da las mueves las mismas ya le dijiste tapaste al cuadro o al libre juego la misma llamada bola de la integral junta no señor menos bola aquí lo que pasa es que de momento a ti no se te pasa por la cabeza hacer esto con la roja no se te pasa por la cabeza y yo lo puedo entender no es difícil no es difícil es algo que no es difícil pero no se te pasa por la cabeza la blanca para aquí es buena la blanca para aquí es buena aquí también es buena aquí la misma la misma en otro punto de revillar aquí perfecta la blanca viene perfecta aquí noo aquí y ahí cojo la serie lo que sería aquí sería aquí bricón puedo jugar aquí si quiero pero bueno ahí tienes tanta apuesta es difícil hacerlo mal aquí aquí es difícil hacerlo mal esta jugada la misma cortar con mucho esa tolaca para que viene aquí noo no hay más fuerte más fuerte más fuerte ¿qué tal la jugadora del golpe que tenías antes? Ayer, es curioso, pero al no jugarlo tú, no lo volvemos a repetir, mira, no haya problema. Esto te da miedo. Aparte, fíjate que ángulo más malo, como venga aquí no es buena. Es evidente que en todos los golpes hay que hablar un poquito de la ejecución. Un poco menos de bola, menos de bola, menos de bola, y más efecto. Ahí. No te quedes corto. Corta, caca. Te cuesta. Ahora ya ha ido, eh. No, no, no. ¿En qué coño va a ir? Si queda ahí, ¿qué? Aquí la pongamos... Soy duro de mucha. No, no, no. Cuidado. Me vaya, me vaya. Qué señor. Esto está... A lo mejor yo de aquí la truco nomás. Lo que voy a ver la... No voy a ver... Pepe, va. ¡Está bien! No está acacado. a veces me pasa eso cuando está la bola muy cerca no está muy cerca está muy cerca para que no tiene que limpar me voy a poner al revés es una jugada que es trampa la blanca podría ir aquí a ver si tú eres capaz de la roja mandarlo aquí menos bola ¿qué hago con este tío? ¿le pego? ¡no! la blanca ha hecho esto la blanca tiene que hacer esto menos bola yo recuerdo que va a hablar menos bola menos bola ahora nos estamos dando cuenta de que la ejecución pues claro claro que mejor pero al menos ya sabemos lo que queremos por ejemplo estás abajo sin efecto mucho efecto a la izquierda si, que mal da vamos aquí mira, mira, mira yo prefiero eso ¿qué tonto con toda la roja? ¿qué? ¿que la ha hecho un poco salvaje? ¿y qué? ¿le prestigia la bola delante? un poco salvaje sí que la ha hecho pero bueno menos bola menos bola ya está menos bola aquí tenemos el ejemplo blanca vino al sitio bueno, te diré que bueno pero ¿de dónde queda la blanca? que está ahí por ahí a las ópticas si, 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 si no, no si hubiese venido ah, sí, sí la anterior es que esta vez aunque es pequeña pero es alta es alta no, no, no es igual de alta que la grande o sea es que esta es la jugada supongo esto esta es la misma serie la misma ah, entonces me quito mucha bola como diría Pepito ni te securra allá menos bola me llevo la blanca ahí está 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 coño es que eso eso es muy salvaje cualquier otra jugada que yo tire seguro que no estaría junto a las dos y las tres porque aparte la blanca ya está aquí si la roja para aquí es buena si para aquí es buena si para aquí también es buena aquí también es buena aquí buena también todo bueno el desplazamiento de las bolas ¿cuánto hemos hemos firmado milimora y media si nos queda milimora y media para ir entonces aquí lo debemos lo desplazamos ya porque no vaya aquí el problema que estoy poniendo es que sigue bien la bola larga si tiene que estar también por la banda ¿la bola larga? no lo siento si la bola larga yo lo entiendo ¿por qué no estudiamos las bolas cortas para que no se compara? no, 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 no la dejas la bola larga pues otra cosa la serie hay que jugar a la línea un poquito distinta porque no hay que ir metiendo la creo que en esto hablaste muy bien ¿de la línea al cuadro? de la línea al cuadro lo que hablaste muy bien lo que pasa es que no lo he mirado mucho hasta que no esté más avanzado en el cuadro no puedo ¿qué pasa? ¿es que falla que cae bien por esa bola? no, está en bicicleta ¿es que falla yo a dejarla bicicleta? efectivamente bueno, de la línea sí, ahora he buscado que sí vale, vale ya que estamos aquí y queda y queda ahorita vamos a ver ¿eh? estálo tú delante no, no, no vale, va a seguir bien, has planteado un tema que bueno de acuerdo y voy a hacer una comparación yo de la línea con la americana si no tenéis la bola en serie americana hay una cosa que está clara ¿no? y es que existe la americana existe la americana por la banda ¿no? porque si yo tuviera esto se pringan las bolas si yo tuviera esto las tengo igual que estuviera en serie también tengo la banda pero muy lejana ¿verdad? casi se convierte en una especie de línea al cuadro ¿verdad? pero si yo tengo la bola en serie americana a ver la pregunta comparativa a la que voy a hacer ahora al cuadro sería es una pregunta idiota pero bueno tu visión en la serie americana es mantener el apoyo de la banda ¿verdad? en este caso hay apoyo de la banda pero se queda atrás entonces por lo tanto no te preocupas en cuántas carambolas vas a hacer a veces incluso uno no sabe si jugar fina o jugar con bola es más o menos lo mismo es lo mismo más o menos ahí ya vimos que no es lo mismo ahí ya vimos que no es lo mismo ¿y qué? para tener esto prefiero tener esto pero bueno esta cuestión una persona americana pues casi no importa pero tú has planteado ahora la línea te la has puesto así te has dejado caer has hecho otra más pequeñica otra más pequeñica que se tocan que se no tocan y a lo mejor luego te dejan una llamada pegás y yo ahora voy a hacer la siguiente pregunta si uno tiene la bola sin la línea jugando al cuadro ¿cuántas carambolas quieres tú hacer antes de llamar? porque al final hay que llamar ¿no? al final o sea al americano no importa porque está la banda cercana pero si yo estoy jugando a la línea tendré que llamar al final ¿no? si no tengo que llamar nunca pues es que es una tontería sería porque yo hago esto esas se abren y se vuelven a juntar en un imán yo hago esto entonces no tengo que llamar puedo ir así toda la línea para allá pero no tengo que llamar como tengo que llamar eso es porque las bolas al hacer carambolas se van a abrir y yo ahora hago la siguiente pregunta esta pregunta también se la hago a un primer a categoría ¿cuántas carambolas quieres tú hacer antes de llamar? ¿cuántas quieres tú hacer antes de llamar? normalmente que no quiere hacer más de dos si quiere hacer dos normalmente eso yo no hay por qué y yo pregunto ahora ¿por qué dos? premeditar una debe ser yo pregunto ahora ¿por qué dos? y te lo pregunto a ti y a un primer a categoría ¿por qué hay que hacer dos? o sea ¿por qué no más de dos? ¿por qué no puedo hacer tres? puede caberse demasiado o ¿por qué no puedo hacer tres? porque a lo mejor no te empiezas bien en una sola o porque no cuatro yo he hecho una pregunta de cantidad y tú me respondes también en cantidad te he pescado o sea no en calidad hay una A este video es para ti ¿sabes? sí, pero pues bueno, aquí también vale dicen que Marti dice os quede la hostia os lo dejaré a jugar en un video dicen que Marti dice que hay que jugar esto no, eso no es ¿cómo que lo es? sí hay que dar pieza me da miedo me da miedo hay que dar pieza me da miedo vuelta a empezar lo sigo 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 a ti no te da la impresión de que estoy complicándome la vida continuamente no sé tú no imagínate nunca he visto jugar a mí lo que pasa es que sabes cómo juego yo pero si tienes la impresión de que me estoy ahí cocao guiando continuamente ahora fíjate lo que voy a hacer sigo sigo voy a seguir no te parece menos agobiado claro ves que en la anterior prueba yo quería hacer las máximas posibles antes de llamar se desprende eso quería sumar a que me queden menos las máximas posibles más 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 si al final tengo que llamar realizar el rizo tú me has visto a mí hacer ahí tres dos y hasta una bien si yo estoy en línea ¿de qué depende de qué depende que yo le saque producto a la línea producto de carambolas? o sea debido a qué tiene tanta validez la línea al cuadro a ver debido a qué ¿qué es lo que le hace ser tan importante a la línea? que se pueden sumar muchas que se pueden sumar muchas con cierta facilidad no muchas no muchas porque yo hago muchas se me ha jodido la línea existe porque al final tenemos que llamar entonces la clave no será dejarse la llamada más cómoda posible yo puedo hacer diez mil carambolas pero al final tengo que llamar si al final tengo esta llamada será complicado si al final tengo esta llamada por muchas que haya hecho ahora puedo fallar ya se puede acabar si yo tengo esta llamada aunque solo hayas hecho una no puedo ocurrir nada malo ahí si yo me dejo esta otra llamada que puede ser esta no puedo ocurrir nada malo ahí la clave de la línea es la llamada y como tal todas las carambolas previas irán encaminadas a según que me deje la llamada vamos a hacer imposible que es un proceso de frente y golpe seco yo hago una de acercamiento ya me he acercado y ahora yo me puedo dar cuenta de que si yo hiciese una y otra pues tenía que tirar el proceso y es muy posible que con una sea suficiente con una suficiente me he perfectado me acerco pues lo puedo hacer una más pues una más pues una más la línea no se ha inventado para que antes de llamar se hagan las máximas posibles la línea se ha inventado por el punto de apoyo que tenemos aquí que nos permite poder llamar cómodamente que he hecho dos por dos pero ahora la voy a tener otra vez juntas y voy a poder hacer otras dos o tres o las que sean y en este caso una solo no puedo hacer una pequeñita y luego otra una sola ¿cuál es la única manera cuál es la única posición en línea en la que yo puedo hacer en la que yo puedo hacer muchas carapolas sin importarme sin importarme como me voy a dejar la llamada? ¿cuál es la única posición en línea? ¿cuál es la línea? ¿cuál es la línea? te estás durmiendo ¿cuál es? en línea, a caballo ¿cuál es la única posición aquí en la línea? en la que yo puedo hacer carapolas la cantidad que yo quiera sin importarme claro, eso tiene un fin pero momentáneamente yo puedo hacer carapolas sin importarme la cantidad de bolas de bola dos para poder hacer la llamada ¿qué posición es? en los libros en la finura ¿cómo se llama? en el ancla en el ancla móvil en el ancla en el ancla en el ancla efectivamente en el ancla cuando estoy con Bafla pues él todas las carapolas llamaba a las líneas en vuelta a empezar pues iba corrigiendo diciéndome únicamente no me decía nada cuando tenia el ancla Cuando tienes el ancla no es Fina, fina, pasas aquí Fina, fina, pasas aquí Por eso tiene un fin, puedes hacer dos como máximo tres Puedo hacer una Yo no estoy pensando en la llamada No me hace falta Ya no roto, durado solo Pero si hubiese tenido ahora esto Pues hago la misma Aquí no hay que pensar nada Muy bien, ahora para allá Ahora para allá Sigo el ancla Sigo el ancla Ya se acabó Ya se acabó Yo ahora ya no puedo Dominar a roja Entonces lo que yo no puedo hacer ahora es Una y luego otra Porque si no se puede romper la línea Pues una solo Ya está, ya se ha acabado Ya se acabó Pero tengo la llamada perfecta Si tú tienes la americana Tienes el ancla Pues sigue la ancla Hasta que se acabe Finica, finica Finica, finica Igual Ya no estoy pensando en avanzar la bola en americana Tengo el ancla Finica, finica Finica, finica Y finica, finita Y finica Y ahora ya Abajo Porque ya se ha acabado el ancla Si es lo mismo Tú en la americana Yo tengo esto aquí Y yo no tengo un mase para sacarlas a la banda No, yo no lo tengo Tengo Para poder hacer la calcula despacito Sin moverla Pues claro Y cuando yo tenga esto Ya pienso Ya pienso En el apoyo de la banda ¿No? Pues es lo mismo que el cuadro Le hago esto Para luego Eso En la americana es eso Pues es lo mismo Fina Fina Pero claro Eso al final se acaba Evidentemente Cuando tengo ya esto Que ya estoy de frente a ellas Ya tengo que pensar En la llamada Si yo la hago una pequeña Y la hago esta otra Y ya se me jodió Y cago en 10 Que he hecho dos Pues nada Es una sola Tenía esto Estaba de frente Estaba de frente ¿Por qué? Avanti blanca Y luego meterme una sola Sola Llamada cómoda Perfecta Primera Acercamiento Y ahora ya pensar Dos Unículo Una Una y ya vale Una y ya vale ¿Por qué quiero hacer Tantas en la dimensión? Posiblemente con aquel Paño tan lento El estabulano aquel Se podría hacer Mucha 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 Pero hoy día Las bolas corren tanto Que a no ser que tengas El ancla Que las bolas Al ir de canto Las bolas no se mueven Como ya estés De frente Hacia ellas Como ya estés De frente No pretendas hacer Una y luego otra Que no lo vas a conseguir Haz una sola Y deja la llamada buena Como quiera hacer dos Aquí la cara Al menos Se quemó el cuadro Es que Aunque yo no me capse Pero tú sí que te cansas Sí Ya te has dado cuenta Antes por eso Sí, no Y debes de decirlo Porque es que Si estás un poco Cansado ya Conviene para Todo ahí de sujeto No se puede Pero Lo que sí que hemos visto Que aún está funcionando Lo que sí que hemos visto Es que Hemos puesto Al menos dos o tres cuadras Al cuadro Que te inquietan No puede inquietarlo Para poner un concepto Eso Está muy bien Ya ¿Para que tú dices Bueno, sí Vale Me he dejado la llamada Pero ahí luego ¿Qué hago? Pues bueno No hay que tener prisa Bueno, para que lejos Puesto que nunca la mueva Si no Si no fuera eso Madre mía Esa la quita Que robada Hay una que la quita Y hay otra que la da ¿Cuál es la que la da? Hay una que la da Yo no me acuerdo Hay una que la da Que la da Que te da la bola ¿Comanda? Hay una que te da la bola Pues ya se me olvida Bueno Quédale un poco la música Bueno, ya, ya, ya está bien Ya, ya está bien No, no, ya no seguimos No, no, ya no seguimos No, no, ya no seguimos No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No, no, no seguimos Es que tú no estás haciendo el mismo esfuerzo que el que está aprendiendo. Pues yo estoy hablando, pero él tiene que escuchar. Y asimilar. A veces se me cansa, pero lo veo. Esto es mucho. Bueno tío, si mañana en el club estas cosas la gente se te dormiría.